¿Cómo fue que me faltó el valor de ser sincero para poder expresarte mis sentimientos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué tormento! Pienso, pienso en ti cada noche de mi vida Vivo esperando que amanezque el día En que estés conmigo y seas mía Quiero dejarlo todo e iré a buscarte Quiero vivir contigo, pase lo que pase Pase lo que pase Juntos, junto aquí en las alegrías y en las penas Hasta quedarme sin sangre en las venas Y por ti morir, si preciso fuera Quiero dejarlo todo e iré a buscarte Quiero vivir contigo, pase lo que pase Juntos, junto aquí en las alegrías y en las penas Hasta quedarme sin sangre en las penas Y por ti morir, si preciso fuera Si preciso fuera Si preciso fuera Quiero vivir contigo, pase lo que pase ¡Adiós!